alusiva a sus seres queridos, pues. Entonces lo que vamos a tener hoy aquí es su mini groovy painting al estilo, su mini cuadro al estilo groovy painting en papel y si después se interesan lo pueden pasar a un canvas ustedes o me pueden pedir a mí y yo estoy a la orden totalmente para darles lo que deseen. Bueno Laura, mientras tú estás ahí pintando yo te voy haciendo un par de preguntas para que la gente te vaya conociendo un poquito más. ¿Qué te parece si empezamos por cuál es tu principal motivación como artista? O sea, ¿qué te lleva a hacer esos cuadros? Ok, mi principal motivación para hacer estos cuadros es la paz que me da y el entretenimiento que tengo durante la cuarentena, pues porque esto empezó en la cuarentena, entonces antes no tenía mucho que hacer y ahora que tengo esto me entretengo un montón al hacer esto. Voy a pausar un momentito para decirles que ya voy a empezar a pintar, aquí ya lo pueden ver. Ahí está con lápiz, ya lo calqué. Entonces, como esto me entretiene tanto y me mantiene la mente ocupada, me encanta pues. Aparte yo, o sea, como ustedes saben, la gente está en clases y usualmente está chateando, está haciendo otra cosa, etcétera, pero durante clases que las que estoy dando pues, yo pinto y adelanto cuadros, lo cual me funciona un montón porque me ayuda a concentrarme demasiado. O sea, como que lo hago inconscientemente. Si ustedes están chateando, ustedes están haciendo algo, ustedes lo hacen conscientemente, pero pintar es como algo inconsciente y me da mucha paz, pues. Ahí está la respuesta. Ah, ok. Eso está súper interesante. O sea, lo encontraste como para ayudarte a ti misma a pasar el tiempo y entretenerte un poco, ¿no? Exacto. O sea, fue simplemente un hobby que se convirtió en un negocio, pues. Ok. Y un hobby que en verdad me gustaría que durara toda la vida. ¿Dime? No, ahora que me dices eso de que te gustaría que durara toda tu vida y así como llevarlo contigo siempre, tú tienes tu propio estilo que lo describes como groovy. O sea, ¿qué significa groovy para ti? ¿Qué es lo que quieres mostrar en tus pinturas que es groovy? Ok. El estilo groovy es como, o sea, no es simplemente un cuadro personalizado ya, porque ustedes han visto, hay mucha gente que lo hace digital, lo hace de todas las maneras, pero los hace como que de su manera, pues. Pero el estilo groovy es que el fondo de atrás sea algo súper cool y lo que resalte en el cuadro. Por ejemplo, en este yo voy a hacer unas rayas, ahorita se los muestro cómo las voy a hacer. Y las rayas las voy a pintar de diferentes colores, que eso es lo que lo va a hacer como algo bien groovy. Algo así como las épocas de antes, así varios colores. Puede que sea sencillo, pero son cosas que tienen como muchos colores y es bien cool. Ok, eso es lo que me lleva a preguntarte, ¿qué colores usas para que sea groovy? ¿Qué colores son parte de ese estilo que tú le das a tus pinturas? Literalmente todos los colores. O sea, depende de la persona, porque cuando yo hago el cuadro, le pido a la persona que elija, o sea, cuando entran a mi Instagram, después se los explico todo, le pido a la persona que elija 10 colores. Mucha gente no lo hace porque no sabe por dónde empezar y como que me lo dejan a mi discreción, pues. Pero le pido a la persona que elija 10 colores y es el color que tú quieras y yo los combino. Ahorita les voy a enseñar técnicas para combinar colores al color que ustedes quieran. Pero por ejemplo, mi logo es amarillo, como un gris y rosado, pero como tonos pálidos. Me he dado cuenta que he trabajado súper bien con esos colores y me va bien trabajando con colores pálidos. Ok, mira, me están preguntando aquí en el chat, ¿qué pasa si la foto no se puede calcar? Porque cuando la pones abajo de la página no se ve. No sé si te ha pasado y tienes alguna recomendación. Sí, volví a decir eso. Si no puedes calcar la foto, remarcala con marcador negro primero, la foto, y después pones la hoja de nuevo y se debe ver. Los que tienen la página un poco más transparente sí se puede, pero los que tienen página como un poco más opaca, les va a pasar esto, pues. No sé si eso le funciona. Creo que esa era una de las preguntas del chat. Y con Groovy Paintings, ¿a dónde lo quieres llevar? ¿Qué te gustaría que fuera el resultado de Groovy Paintings de aquí en adelante? No sé, que cada persona pueda tener su cuadro personalizado. Que siga, sí, en verdad. He pensado muchas cosas. Ayer, antes de dormirme, justo pensé como en que pudiera lanzar productos alusivos a Groovy Paintings. Como, por ejemplo, yo te daba tu painting y aparte te compras un rompecabezas. Yo te mando a hacer el rompecabezas de la foto de tu familia y tienes tu cuadro y tu rompecabezas aparte. ¿Me explico? Sí, o sea, un montón de cosas con lo que tú pintas. Ajá, termos, etcétera, productos industriales, para que sea como un regalito y algo más. Pero una de mis metas, que es para mí, no para mi negocio, quiero que cuando sea grande y tenga mi propia casa, pueda tener todos los cuadros de mi casa sean pintados por mí. No, eso está súper cool y lo de los productos yo creo que es una idea que nos gusta a todos los que estamos aquí. y que nos gusta el arte. Y otra pregunta que te tengo es, ahora que hablas de cuando estés grande, es sobre, ¿por qué decidiste estudiar mi medicina si te gusta tanto el arte? Ok, yo siempre pensé en estudiar cosas relacionadas con arte, pero no sé, siempre he tenido la vocación por medicina desde que estaba chiquita. Mi mamá siempre me decía que a mí siempre me interesaba cuando mis hermanos le daban las medicinas y cosas así, etcétera. Y bueno, las materias me interesaban, el tema me interesaba y como que me interesaba cómo funcionaba el cuerpo, la salud, etcétera. Y no sé, me ganó la medicina, pero siento que el arte puede ser mi hobby acompañado con medicina. No tengo que estudiar algo relacionado con arte y ya, puede ser un hobby y puedo tener las dos. Pero si estudiaba algo con arte, no pudiera tener las dos. ¿Me explico? Sí, claro, lo que quieres es tener una con la otra al mismo tiempo. Lo que te gusta con lo que haces. Exacto. Como que para distraerme la mente y siempre estoy ocupada. Siempre me tengo que mantener ocupada, eso es algo que, claro mío, no puedo estar no haciendo nada porque me aburro muy rápido. Y sí, por eso esto ha sido perfecto, el mejor hobby que he encontrado en mi vida. Y me ha ido súper. Y nada mejor como esta cuarentena para eso. Todas las personas que ahorita mismo están pensando en abrir su propio negocio, tener sus hobbies en cuarentena. O sea, este es el momento. No lo dejen desaprovechar. Háganlo, atrévanse. Que de verdad que este es el momento y no se van a arrepentir. Va a salir bien, créanme. Y nada mejor que poder cumplir tus sueños, pues. Atrévanse de verdad, háganlo. Hola. Laura, me están pidiendo alguna gente en el chat que entre un poquito tarde, que si puedes decir lo que has hecho hasta ahora, para que todos estemos al mismo tiempo. Ok, listo. Los que acaban de entrar, hola. Mi nombre es Laura, Movie Paintings. Lo que hice fue que... Laura, estás en mute. Disculpa. Ok. ¿Dónde quedé? Estaba contando qué habías hecho hasta ahora. Ok. Entonces, pones el papel encima de la foto. El que tiene un papel más opaco, remarque la foto con marcador negro. Y para que puedas, cuando... No sé si me entiendo, pero pones la foto, remarcas todo con marcador negro, pones el papel y lo vuelves a remarcar por si no se ve, pues. Pero si sí se ve, entonces no debe haber ningún problema y todo debe estar bien. Y entonces cuando termines de remarcarla, empiezas a pintar. Pintas todo y después ves qué haces de fondo. Ahorita les mostraré qué haré. Ok. Y me estabas contando de la medicina y el arte, como las cosas que te gustan. Teacher Cheche también decía en los comentarios que te le pareció una excelente combinación las dos cosas. Y precisamente por eso te quería preguntar que si sientes que hay alguna relación entre la música y el arte que tú haces. La música. Digo, perdón, la medicina y el arte que tú haces. Honestamente, no hay mucha. Siento que, o sea, ahorita mismo nada, porque no estoy haciendo prácticas ni haciendo nada que tenga que ver con procedimientos ni nada de eso, pero puede ser que... O sea, lo he pensado bastante y puede ser que a dibujar, a pintar y al picar tanto mi pulso me ayude a operar cuando esté más grande. ¿Me explico? Porque eso es pura práctica y puro pulso. Entonces esto tal vez esté ayudándome a eso. Ojalá que sea así, pues. Sí, por eso. Los dos trabajos son como con las manos, quizá eso. Una cosa te ayudaba con la otra o una cosa te llevó a la otra. Exacto. Y sobre los colores que estábamos hablando y quizá le pueda interesar a mucha de la gente que está aquí, ¿cuáles son tus colores favoritos para pintar y cuáles son los que le dan ese estilo groovy a tus pinturas? Ok, mis colores favoritos para pintar. Ok, con todos puedo trabajar súper bien, pero me he dado cuenta que con los que mejor me va y los que mejor sé combinar son los tonos de azul. 100%. Como playas y cosas así, nieve, etc. Tengo una pregunta. ¿Puedo comenzar a colorear el fondo? Sí, claro. Empieza a colorear el fondo apenas termines y puedes hacer el fondo como tú quieras. Literalmente como tú. Es que con una foto mía con los hamsters la había retrasado ayer porque mi mamá vea... Y en esos colores, ¿hay algún material que prefieras? Quizá la superficie en la que estás pintando, los materiales para pintar. No sé, cuéntame un poquito de lo que usas para hacer tu arte. Ok, yo uso acrílicos para pintar. A veces uso marcadores, pero muy poco. O sea, es como para los detalles más pequeños, pues. Pero uso pinturas acrílicas. Aquí tengo un par. Pinturas acrílicas con agua, básicamente. Primero retraso todo en el canvas, lo dibujo y después empiezo con la pintura, pues. Acrílicos siento que es bien fácil de manejar. Más fácil que acuarelas o otras cosas. Y me ha ido súper bien desde que empecé. O sea, como que fue pura suerte, porque empecé con algo que ni siquiera sabía cómo trabajar con y en verdad lo amé, pues. Ya estoy haciendo el fondo, como ven. No sé si pueden observarlo. Estoy haciendo rayas alrededor. Así, bien curvas. Esto es lo que le da el estilo Ruby. No sé si puede mucho que lo puedas mostrar un poquito más hacia la cámara. Ponerlo de frente a la cámara para que... Aquí pueden ver cómo está quedando. Ahora voy a empezar a pintar el fondo. Les voy a... Ok, voy a dar una pausa para contarles cómo yo combino los colores y cómo... cómo logro esa combinación para que quede todo bien. Antes yo no sabía muy bien cómo combinar colores, no sabía muy bien cómo... o sea, cómo plasmar todo y plasmar mis ideas. Me he dado cuenta que lo mejor que me funciona es tener todo en mente antes de empezar y como que saber qué ya quiero para que cuando ya llegue al momento donde voy a empezar a pintar no esté todo en blanco. ¿Me explico? Y... Un momentito. Voy a dejarlo a otro lado. Entonces le pregunté a una amiga que está estudiando diseño de interiores que sabe mucho sobre pinturas, colores, etc. Y me dijo... ¡Ela persona es para ti! Me mandó un PowerPoint que tenía técnicas sobre colores. Y la que yo elegí fue una técnica que se llama combinación complementaria. Aquí la tengo. Para ti. El que necesite que se la manden me voy a estudiar por Instagram y yo se la puedo mandar. Las combinaciones que se pueden hacer es... O sea, ven la raya aquí. Por ejemplo, voy a agarrar un celeste y uso la combinación complementaria que es naranja. Si agarro azul, amarillo. Agarran exactamente... O sea, agarran exactamente el número de color que está aquí. Uno, dos, tres. Entonces se van a la raya del otro lado. Uno, dos, tres. Para que sea ese mismo tono. ¿Me explico? Pero también pueden hacerlo en cuestión de degradación de los colores. O sea, si uso azul, que es lo que más yo uso porque es mucho más fácil y gasto menos color. Si uso azul, uso azul, celeste, blanco. Azul, celeste, azul, oscuro. Cosas así como que vayan mucho mejor. Y eso es lo que voy a hacer hoy con este. Que voy a usar diferentes tonos azul. Azul y celeste, pues. Y voy a empezar a pintar las rayas. Ah, ok. Otra cosa que les iba a decir. Cuando ustedes comiencen a pintar, siempre usen el mismo color y todo lo que van a pintar es el mismo color en ese momento. Aprovechen que tienen el color en la mano para que no se gaste. Pues, lo explico. Entonces, todo lo que tienen el mismo color lo pintan de ese mismo color y después cambian al otro color. Siempre usando, por ejemplo, yo voy a hacer esta raya celeste, entonces voy a pintar todas las que van a ser celestes de ese color. Bueno, mientras tú estás ahí pintando, yo le quiero recordar a toda la gente que está en esta actividad que las pinturas las pueden subir a su Instagram antes de las cinco y media taggeando a Groovy Paintings y a a Brother Acudientes con el hashtag BW20Groovy y eso les va a ayudar a sumar puntos para sus houses antes a esta que es la última actividad que suma puntos de todo Brother Week. Así que súbanlas, suban sus fotos que estoy seguro que Laura también las va a querer ver. Sí, les pregunto a todos, anímense, anímense, mándenme sus fotos, mándenme sus preguntas, díganme todo, el que quiera la foto de combinación complementaria, me la manda, me la pide por DM y yo se las mando. Y eso les va a ayudar un montón, créanme, los que están interesados en el arte me pueden chatear, los que están interesados también en la medicina me pueden chatear, les puedo dar tips, todo lo que sea, estoy a la orden. Y Laura, cuéntame un poco de lo que haces cuando pintas, escuchas música, escuchas, no sé, algo que te guste hacer al mismo tiempo que pintas. Hago absolutamente todo cuando pinto, o sea, desde cómo hasta escucho, siempre, lo que más me gusta es escuchar música, eso me ayuda a relajarme, a entretenerme y como que, no sé, me cambia del mood a estar mucho más tranquila pues, mucho más relax, pero cuando estoy en clases, escucho la clase, cuando tengo que hablar con alguien, hablo con la persona, lo llamo por FaceTime y ahí hablamos, etcétera, como estamos haciendo aquí pues, interactuando mientras pinto. Pero hago, lo que más me gusta es escuchar música 100% música súper como que relax, nada de rap, ni reggaeton, ni nada de eso, porque me gusta estar como más tranquila pues, ¿me entienden? Sí, supongo que es como que lo mismo que hace la pintura para ti de que te relaja, lo mismo te pasa con la música que la usas para... Exacto, eso sí siento que se relaciona bastante, la música y la pintura, dos cosas que te relajan bastante, y estoy segura de que a todos ustedes también. Y bueno, ahora que me estás hablando de esas dos artes, ¿sientes que hay algún artista, ya sea de música o de arte que admires o que te gusta escuchar específicamente cuando estás pintando o que te gusta imitar? No sé, alguien que te inspire cuando estás en tu actividad favorita. Ok, artistas de pintura, ni uno, en verdad, no, debería meter más en ese mundo y buscar más sobre eso, pero me gusta mucho ir a los museos y buscar, o sea, museos de arte y cosas así, y ahí veo inspiraciones, cosas que me gustan, obviamente ahorita no he podido ir, pero fuera bien cool para conseguir inspiraciones, pero de todo tipo, cualquiera, y música, mi artista favorita es Lana del Rey, tiene música súper relax, se las recomiendo, y ella me ayuda a concentrarme y a estar como que tranquila siempre, es lo mejor. Sí, yo creo que todos tenemos como que esa música que nos gusta y me está preguntando aquí en el chat Cristina Varela que si tienes árboles en el fondo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlos o de pintarlos? ¿Qué recomendación tienes para ella? Ok, dejo de dar tips para el fondo también. Mi recomendación es que comiencen pintando las cosas más grandes y después las cosas más chiquitas, pues, si tienen unos árboles, empiecen pintando el cielo para que encima quede el árbol y sea lo que resalte, pues, porque si tienes una, o sea, si tienes una mancha de azul, me explico, cuando le pongas el verde del árbol ya se va a tapar, pero si tienes el árbol y lo manchas azul, ya no se va a arreglar también, no pasa nada, pero es mucho mejor así. Combínalo con colores, diferentes tonos de verde y ya, eso es todo, como quieras. y dice Cristina Pinzón que dice que llegó un poquito tarde, que si le puedes contar un poco de lo que has hecho y que si tiene que pintar lo mismo que estás haciendo tú. Ok, tienes que tener tu foto impresa de la foto que tú quieras o puedes hacer un dibujo desde cero de lo que quieras, tu estilo, no tienes que hacer lo mismo que he dado yo, la calcas, si no puedes calcarla, simplemente la bordeas con marcador negro y después le pones un papel encima y ahora sí la calcas porque se va a ver. Bueno, empiezas a pintar con los colores de tu preferencia, primero la foto y después pintas el fondo como quieras. O sea, esto es súper personalizado y como que al gusto de cada uno pues, para que sea algo como más personal y más especial, me explico. Como ven, ya terminé con el celeste, así va quedando. Yo usualmente pinto con acrílico, como les dije, no en papel, en un canvas y queda todo mucho más liso, obviamente con colores se va a ver así, pero es un estilo diferente pues. Nunca sientan que tuvieron un error, todo se arregla en la pintura literalmente. Muchas veces que hago errores los termino agrandando, o sea, por ejemplo, hago una línea mal, la hago mucho más grande y termino haciendo algo súper cool. Hago una raya y termino haciendo un diseño atrás de las rayas, es lo máximo. Y ahora que terminemos de pintar el fondo, se van a dar cuenta que no importa si salieron de la línea un poquito, no pasa nada porque cuando terminemos vamos a trazar todo con marcador negro que con eso nos va a ayudar a perfeccionar la pintura y a resaltar los detalles. Y Laura, me has contado un poquito de que pintas para ti, para entretenerte, o también pintas con groovy paintings para la gente. ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te sientes más cómoda? ¿Pintando para ti o pintando para la gente? Solamente he pintado un cuadro para mí, no te voy a mentir. He querido pintar más, pero como me han pedido, entonces he decidido adelantar con los pedidos y hacerlo. Creo que me gusta más pintar para la gente porque tengo más una idea de qué quiero hacer más o menos y me gusta más cuando la gente como que me lo deja a mi discreción, para poder inventar, hacer cosas diferentes, pero también me encanta hacer lo que la gente diga y que la gente se sienta feliz con su resultado. Pero sí, las dos me gustan bastante. No tengo preferencia de ni una de las dos. Dice Joaquín Ramírez que si siempre haces un sketch en papel antes de ir al canvas o si vas directo. Ok. Antes de ir al canvas yo tengo mi iPad y lo hago en iPad, les voy a contar todo el proceso. En iPad lo hago para mostrárselo a la persona porque me gusta que la persona tenga una idea de lo que va a ver. Entonces, me gusta ponérselo en canvas y sketchearlo todo y se lo mando. Si le gusta, empiezo y ahí ahora sí lo pinto, sí lo pongo en el canvas. Como les dije, me gusta siempre tener mis ideas ordenadas y tener ya todo listo. Entonces, al pintarlo en iPad y si ustedes no tienen iPad, háganlo en papel, no importa. Al hacerlo en iPad ya más o menos tengo una idea de qué voy a hacer y tengo mi mente mucho más clara. Y me ayuda a ahorrarme a un montón de tiempo para saber que a la persona sí le va a gustar y como que eso me hace sentir segura. Porque cuando no sé es que si a la persona le gusta me da un poco de estrés y es mejor como que ir interactuando con la persona para que sea algo súper personalizado. ¿Me explico? Sí, que cada uno tenga como que lo que le pidió y que le guste, que sea de ellos. Exacto. Y por ejemplo, yo también hago y es que tienes tu foto y quieres ponerla en un viaje a Grecia que tuviste, pero no tienes esa foto que te gusta. Entonces, yo te puedo hacer el montaje de las dos y tienes tu foto en Panamá pero en Grecia, ¿me explico? Entonces, también dije, tienes tu foto y no tienes a tu perro en la foto pero tienes que salir a tu perrito. Entonces, puedo poner a tu perrito en la foto, etcétera y yo te lo voy mandando. Es súper cool porque interactuamos durante toda la cosa y si te gusta y si no quieres y lo quieres de sorpresa también no te lo mando. Pero es frítico cuando quieres saber porque te voy mandando todo el proceso y me vas diciendo y básicamente como si tú hicieras tu propio arte porque me estás diciendo a mí que lo hagas pero es tus ideas, tus ideas plasmadas en un camba es la idea perfecta para un regalo. La gente que le ha regalado ha quedado maravillada con esto porque es algo súper personalizado, súper especial y les encanta pues. No, eso está súper cool. Yo creo que a cada uno le gustaría tener una pintura de uno mismo y me está preguntando aquí Daniela Chamorro en el chat que si está bien si demora mucho pintar el fondo. No te preocupes, no pasa nada. Si puedes tenerlo antes de las cinco y media no te preocupes para que tengas tus points pero no pasa nada, literalmente no pasa nada. Yo estoy terminando rápido porque es un fondo bien sencillo pues pero no se preocupen si se demoran más. Igual taguenme porque quiero ver sus dibujos, quiero ver lo que hicieron hoy, quiero ver si les gustó esta actividad y se hayan entretenido en esto pues. Ahora que Laura está hablando de eso yo les quiero recordar a todos de nuevo que para sumar puntos para sus houses suban sus fotos a sus historias a su Instagram y tagguen a Laura en Ruby Paintings tagguen a Brader Acudientes y usen el hashtag BW20Grooby para que puedan sumar los puntos para su house. Igual les voy a dejar todas estas cuentas y el hashtag en el chat para que puedan copiarlo y deberían hacerlo antes de las 5 y media para que su su pintura ayude a su house a ganar puntos. Anímense, no importa si piensan si les salió fea, créanme que todo es una obra de arte, o sea, todo lo que hacen con colores, con un papel y un lápiz es una obra de arte. Estoy segura que todas me van a encantar. otro tip para pintar les recomiendo pintar en una sola dirección supongo que se los han dicho desde chiquitos desde que están en clases de arte y a todos los que están en clases de arte ahorita les han dicho eso es que ayuda a que se vea mucho más uniforme la pintura y que no se vea tan 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 distorsionado pues. Y ahora que hablas de las clases de arte, tú como estudiante del colegio ¿te acuerdas de algo de las clases de arte? Me imagino que hice clases con el profesor digno como casi todos los que estamos aquí si te acuerdas de algo que nos quieras contar. Ok, me acuerdo perfectamente de las clases de él, o sea, en el momento eran mis clases favoritas porque era como un espacio para para desconectarse de todo pues. Entonces me acuerdo que yo buscaba diseños en Tumblr para esos tiempos no sé si ustedes estaban para usaban eso o no usaban y ahí buscaba diseños de cosas y siempre hacía y dije me acuerdo que una vez en una cartulina hice un ojo con una ciudad y él la guindó y estaba súper wow. Es más, déjame buscarle algo no me acuerdo qué teacher de arte fue la que me dio en ese momento pero déjame buscarle déjame buscarle una cosa un momentito ok, el otro día mi mamá llegó y dije mira lo que encontré y esto una pintura mía de cuando tenía de cuando tenía cinco años al parecer mucha de chiquita y esto fue un profesor digno cuando estaba en quinto grado todavía mancha bastante y encontré y encontré ese par de cosas ya terminé de pintar como pueden ver y ahora vamos a remarcar con un marcador negro los bordes marquen todas las siluetas y todos los bordes de todo para que se vea todo como mucho más uniforme voy a empezar marcando los bordes del fondo Laura tengo un montón de preguntas en el chat para ti la primera es de Abril que dice que si los colores más brillantes los prefieres en el fondo y los más opacos en persona o si eso da igual o cómo haces cómo te gusta me gusta en verdad sí me gusta poner los colores más brillantes aquí es a lo contrario me gusta poner los colores más brillantes en el fondo así como dices porque así hace que como que el fondo resalte pero también depende de la foto totalmente porque si las fotos son mucha gente entonces como que tienes que tratar de que lo que resalte es la gente pues es full depende del fondo y si el fondo es más sencillo también es como tú quieras lo que te provoca en el momento lo que tú sientas que se vea bien esa es la idea que sea un arte totalmente tuyo totalmente personal ok y dice Joaquín Ramírez ¿cómo encontraste tu estilo o cómo lograste llegar a él? ok práctica pura práctica los primeros que hacía no tenía idea de qué estaba haciendo gracias a las personas que confiaron a mí desde el principio quedaron bonitos y todo pero no sabía mucho de lo que estaba haciendo me explico y con pura práctica he podido llegar a mi estilo me he dado cuenta que lo que más me gusta es decir rayas y que la cosa o sea como que sea algo súper cool y todo pero que no sea tan cargado para que la foto pueda resaltar y que es algo bien pretty mediante práctica puedes llegar a tu estilo todo se trata de práctica literalmente y me pregunta Daniel Chamorro que si es mejor el marcador el acuarela el crayola o los lápices de colores para pintar ok si quieres pintar en canva yo te recomiendo pintar con acrílico porque si pintas con acuarelas un acrílico quizá bastante pesado si pintas con acuarelas se van a regar y no se va a marcar bien tu pintura si pintas en papel con marcadores crayones lo que quieras pero si vas a pintar en capas siempre voy a recomendar acrílico 100% es lo que mejor me ha ido con y es bastante fácil cualquiera lo puede usar supongo que ustedes han usado eso como profesor digno también si yo creo que todos aquí hemos estado en esa clase aprendiendo un poco de él y ya nada más nos quedan 5 minutos aquí de actividad entonces te iba a pedir que si nos podías hacer un resumen de todo lo que de todo lo que hiciste se me pasó súper rápido así que nos cuentes a todos que pudiste hacer hoy ok hoy les pude contar más o menos sobre qué es Groovy Paintings les enseñé cómo hacer tu cuadro personalizado puse un papel sobre encima de una foto la calqué pinté todo con colores bastante como tonos de invierno porque esta foto es en invierno primero pinté la foto y después pinté el fondo y les conté más o menos sobre qué es Groovy Paintings pueden ir a mi Instagram ahí les puedo contestar todas las dudas todo lo que tengan que preguntar estoy a la orden y bueno de cómo he llegado hacia el arte y cómo el arte ha llegado hacia mí poco a poco me ha encantado y voy a terminar aquí está el resultado final de la foto de mi hermana déjenme buscarles la foto para que vean cómo era antes y cómo era después esta es la foto original como la pueden ver y esta es la foto hecha con estilo Groovy Paintings ya, eso fue todo cualquier otra duda que tengan me pueden decir por aquí para contestarla Laura, yo creo que te voy a hacer la última pregunta antes de terminar y es ¿qué consejo tienes para la gente que te vino a ver que quiere aprender a hacer cosas como tú? ¿qué les puedes decir en esto del arte y lo que tú haces? Ok, tengo un montón de consejos para eso estaba esperando esa pregunta literalmente el primer consejo que les tengo no tiene que ser sobre arte sobre hagan lo que que su corazón les diga que le haga hagan lo que quieran lo que se les venga a la mente yo desde hace rato quería hacer un emprendimiento de hecho con una amiga que se llama Juliana queríamos hacer un emprendimiento de jackets personalizado nunca íbamos a hacerlo y miren ahora la cantidad de emprendimientos y jackets que está viendo eso fue más de un año hubiéramos sido súper cool si lo hubiéramos hecho entonces cada vez que tengan una idea se les va a la cabeza que no solamente sea de emprendimientos que sea de lo que sea de chatearle a alguien de de pintar algo de cocinar algo más en este momento que están en cuarentena aprovechen lo que tienen tiempo que están jóvenes que tienen todo el tiempo del mundo y atrévanse a hacer lo que su corazón les diga que le hagan también a los que quieren empezar emprendimientos háganlo siempre tienen que tener un buen marketing descarguense Canva eso les ha ayudado un montón es lo que la red social que yo uso para la plataforma que yo uso para mi Instagram siempre sean ordenados siempre tengan en mente lo que quieran hacer y con eso les debe ir bien gracias Laura bueno yo antes de terminar la sesión quiero recordarles de nuevo un par de cosas a la gente ya lo hice un montón de veces pero igual creo que es importante para todos y para sus houses que suban a Instagram lo que hicieron Laura lo quiere ver yo lo quiero ver creo que todos lo queremos ver lo que hizo cada uno lo que aprendieron y usen las cuentas Groovy Paintings brother acudientes y usen el hashtag BW20 Groovy se los voy a dejar en el chat de nuevo también les quiero recordar a todos que la sesión va a estar grabada y que va a quedar en YouTube para los que no pudieron venir así que cuéntenle a las personas que no vinieron que la pasaron bien que aprendieron y que entren para que aprendan de Laura y bueno quería darles las gracias a todos por haber participado por por estar aquí espero que lo hayan disfrutado mucho darle las gracias a la Asociación de Padres de Familia por darnos la oportunidad de traer gente y aprender de gente como Laura y por último darle las gracias a Laura por haber estado aquí y participado con nosotros gracias a ti gracias a toda la Asociación de Padres del Brader gracias a mi ex colegio gracias por toda por esta oportunidad a todos los que están viendo a todas las personas que me han apoyado muchas gracias por esto y estoy a la orden para cualquier duda acuérdense mi Instagram es arroba rubypaintings no duden en escribirme no duden en preguntarme lo que sea aquí voy a estar y bueno el que me quiera pedir cualquier cosa sobre la paleta de colores un cuadro lo que sea estoy a la orden gracias por todo bueno así terminamos esta actividad así que sigan cuidándose mucho esperamos que hayan disfrutado mucho esta semana de Brader Week un poco diferente pero igual creo que todos la pasamos súper bien y nada sigan disfrutando lo que hacen y les mandamos un abrazo grande a todos chao 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 chao